Sin darnos cuenta, nos vimos obligados a permanecer en casa. El uso de las herramientas tecnológicas se hizo indispensable y tuvimos que apurar el paso para adaptarnos a una sociedad digital. La emergencia del COVID-19 nos hizo retomar valores que habíamos olvidado. Apreciar las cosas sencillas, ser responsables consigo mismos y con los demás, pero también nos está desafiando a imaginar una nueva realidad. Motivar la innovación en sectores productivos, en la educación y en la vida en general nunca fue tan importante. ¿Qué hubiera sido del mundo sin Internet durante esta pandemia? Con un manejo inteligente diseñamos estrategias para estar en actividad, cuidar nuestra salud física y emocional, crear mecanismos de solidaridad y conformar redes de información que nos han permitido protegernos. Gracias a Internet se están cambiando vidas. Las nuevas tecnologías están llegando a más personas y mantenernos conectados se ha vuelto esencial. Por eso hay que continuar trabajando para impulsar procesos innovadores, garantizar el acceso a todos, dando una mano a quienes más lo necesitan y llevar conectividad a los lugares más apartados de Colombia. Cuando regresen tiempos mejores, seremos capaces de vivir en la realidad que nos espera, ya que habremos puesto la tecnología a nuestro servicio para enfrentar el futuro con optimismo. Internet. Oportunidades para todos.